Siguen atendiendo incendios los bomberos voluntarios de la ciudad. En lo que va corrido del mes de marzo, más de 15 conflagraciones han sido atacadas por los organismos de socorro. Bueno, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, lo que va corrido del mes de marzo, ha atendido 18 incendios forestales y 13 quemas. En lo que va a un balance general, lo que va corrido de enero, febrero y marzo, llevamos 187 incendios forestales de baja, media y gran magnitud y 87 quemas atendidas por el personal de oficiales, suboficiales y bomberos de nuestra institución. Los incendios tienden a seguir teniendo en cuenta que el IDEAN anunció que la fuerte sequía podría ir hasta finales de este mes. Sí, por supuesto, las altas temperaturas han ayudado a que los pastos estén completamente secos y por ende a que se quemen tan rápidamente. También hemos manejado la información que nos da la Dirección Nacional de Bomberos por parte del IDEAN, donde al parecer las altas temperaturas van hasta finalizando el mes de marzo. El día de hoy ya encontramos un clima un poco variable. Esperemos a que siga así y no se sigan generando esta clase de incendios tan grandes. La recomendación número uno a toda la comunidad es a que tengan presente nuestra línea de emergencia 119 o 602748 para que nos puedan dar oportuna llamado para nosotros atender oportunamente los incidentes. El oficial también hizo un llamado a los ciudadanos. Pero es invitar a toda la población a que estar muy atentos en este tema, que si vemos a una persona ocasionando esta quema indiscriminada, le demos aviso oportunamente a la policía que con el nuevo código ellos tomarán las respectivas sanciones del caso. Estas conflagraciones registradas en varios sectores de la zona urbana y rural de Barranca Bermeja han consumido más de 70 hectáreas de vegetación.